El día 30 de marzo es lunes y desde el foro principal de Televisentro en vivo acompañándoles a esta hora para contarles los hechos acaecidos en este fin de semana. Alisson Corral, el día para ti, Maurito, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Roberto, Mauri, qué gusto poder estar con ustedes en una nueva semana. Estamos aquí prestos para llevarles toda la información. Mucha y variada información, hay nuevas medidas, lo cual hay que solicitarle a la ciudadanía que siga acatando, como lo ha hecho la gran mayoría de la población, digamos un noventa por ciento, más menos, noventa, 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 cinco por ciento acatado, todavía hay gente que no entiende la magnitud de esta pandemia, lo importante es las medidas que se han ido tomando, que han ido dando algunos y buenos resultados. Hoy a lo largo de estas emisiones les estaremos contando cómo amanecen en distintas ciudades de nuestro país. Muy bien, así que por favor preste atención a toda la información que tenemos, como siempre le hemos dicho lo más importante, usted quédese en casa, es la única forma de evitar que este virus se siga propagando. Ocho grados centígrados de temperatura en el distrito metropolitano de Quito, ahí está en pantalla, alcanzaremos en un rato más doce grados a las diez de la mañana y tendremos chubascos moderados en diferentes zonas del distrito, posibilidades de lluvia, está en un setenta y tres por ciento, así que lo que están hoy día amaneciendo, recuerde que teletrabajo, el home office, es y son las alternativas, la teleeducación, son parte ya de la cotidianidad que tienen los ecuatorianos en esta época de emergencia, no solamente nacional, sino emergencia mundial. Muy bien, así entonces, cómo está el clima a esta hora de la mañana, así que a prestar toda la atención y como le hemos dicho, por favor, acate todas las medidas dispuestas por el gobierno, tanto nacional como local, es lo más importante para precautelar su vida. Vamos a empezar con la información, y les contamos que en Ecuador se registran mil novecientos veinticuatro casos de coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos asciende a cincuenta y ocho. El Ministerio de Salud informó sobre más de dos millones de dólares en donaciones que realiza la empresa privada ante la emergencia sanitaria. mil novecientos veinticuatro casos positivos de COVID diecinueve y cincuenta y ocho fallecidos a causa del coronavirus se registran en el Ecuador. Tenemos mil novecientos veinticuatro casos confirmados, dos mil ochocientos sesenta y nueve casos con sospecha y desafortunadamente cincuenta y ocho personas que han padecido. También tenemos como casos descartados dos mil ciento noventa y nueve. El Ministro de Salud, Juan Carlos Bayos, informó sobre las donaciones que se están receptando. Estas han sido realizadas por la empresa privada. Dos millones de dólares han sido no solamente ofrecidas, sino se están canalizando ya, y de personas que quieren o de empresas que quieren o que prefieren permanecer en el anonimato. Tenemos doscientas camas para hospital que han sido donadas también, y un millón de dólares para compra de equipo por parte del Banco de Guayaquil. Existen ciertas áreas de salud que tienen que ser reforzadas, por ello algunas inversiones económicas van destinadas hacia esos sectores. Tenemos más de ciento un millones destinados para equipamiento y cuarenta y dos millones para bioprotección. Ceballos también se refirió sobre las pruebas que han llegado al país. Hemos recibido con mucho beneplácito quince mil pruebas de la OPS, que también esas son pruebas de PCR, que serán distribuidas equitativamente en las tres ciudades. Algunos hospitales del país ya son reforzados con más insumos médicos, tanto el ministro de Salud como el presidente del IES, Paul Granda, detallaron algunos de estos trabajos. 130 camas libres, listas para hospitalización y están listas también 37 unidades para cuidados intensivos en Montesinaí. Hemos logrado ya en el caso del hospital Ceibos llegar a 55 unidades de cuidados intensivos. Asimismo, hemos entregado el día de hoy 120 respiradores que son de un solo uso, que están ya al servicio de los pacientes que están siendo atendidos en el hospital Teodoro Maldonado. Las autoridades consideran que el distanciamiento y el aislamiento es la mejor medida de prevención para evitar contraer coronavirus, informó Valeria Navarro. El vicepresidente de la República, Otto Sonnel-Honsner, dio a conocer que se han establecido en los próximos procesos de compra alrededor de 115 millones para equipamiento de cuidados intensivos, equipos de bioseguridad y más pruebas de detención del COVID-19. Anunció también que se destinó 69 millones para la compra de medicamentos e insumos y equipamiento para proteger a quienes nos protegen. Veamos. Y quería aprovechar para agradecerle particularmente al gobierno suizo y a la farmacéutica Roche por la donación de una plataforma de diagnóstico molecular que nos permitirá procesar cerca de mil pruebas diarias adicionales a la capacidad ya instalada en la ciudad de Guayaquil. Hemos contratado 497 nuevos médicos para atender esta emergencia y contrataremos los que hagan falta. Hemos destinado 69 millones de dólares a la compra de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para atender a nuestros pacientes y proteger a quienes nos protegen, el personal de salud de nuestro país. Sé que es difícil para muchos quedarse en sus casas, pero tienen que entender que en estos momentos incumplir lo dispuesto por las autoridades es un acto criminal, un acto contra la vida. Quiero también trasladar nuestras sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido a causa del COVID. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar el coronavirus, pero se los repito ecuatorianos, no perdamos la esperanza y no ayudemos al virus a expandirse. Tómatelo en serio Ecuador, este virus solo lo paramos juntos. Si lo hacemos así salvaremos muchas vidas. Y el vicepresidente de la república Otto Sonejosner y el presidente del consejo directivo del IES Paul Granda López recorrieron varias áreas del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, donde verificaron el abastecimiento de insumos y también equipos de protección para dicha casa de salud ante la emergencia sanitaria que vivimos. Este domingo hizo la visita del nuevo hospital de Montesinaí al noroeste de Guayaquil. El vicepresidente de la república inspeccionó esta casa de salud junto al ministro de salud. Aquí recorrió áreas y anunció el incremento de más camas que estarán destinadas para atender a pacientes que presenten síntomas del COVID-19. La prioridad de todas las visitas, poder aserciorarnos de que estamos protegiendo a quienes nos protege, que el personal de salud cuenta con todos los implementos necesarios para combatir esta pandemia mundial. Y anunciaron que este hospital estará destinado solo para atender el coronavirus. El hospital Montesinaí va a quedar destinado para pacientes con la enfermedad con coronavirus. Todos los pacientes que no tienen coronavirus van a ser colgados del hospital Guayaquil. En tanto, el sábado por la tarde, el vicepresidente y otras autoridades estuvieron en el hospital del IES de Guayaquil para constatar la situación que se enfrenta ante la presencia del COVID-19. El vicepresidente de la república junto a los directivos de la institución estuvieron en el área de emergencia, donde verificaron la atención que se brinda y constataron que todo el personal médico, como asegurados, cuenten con lo necesario para atender la emergencia. Tenemos suficientes trajes de bioprotección para el personal de salud que trabaja acá. Estamos preparándonos no solamente para tener hospitalización, sino que estamos dando administración a las unidades de cuidado de intervención. El área de comedor también fue visitado por el vicepresidente. Se comprobó el abastecimiento de comida para los pacientes y se dio a conocer que a diario se brindan capacitación al personal a través del servicio de control de infecciones para que todos tengan conocimiento de qué trajes usar, dependiendo del área en el que se encuentren. Informó Carlos Julio Gurumendi. Cinco de la mañana y 52 minutos, supuestas irregularidades, amigos, en las compras de mascarillas por parte del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social, se encuentran bajo investigación. Le contamos. Ante denuncias en redes sociales sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas N95 durante la emergencia sanitaria por parte del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social, el presidente de dicha institución, Paul Granda, detalló que se escogió a la empresa que ofertó a menor costo este insumo médico. Sin embargo, tras las alertas, el proceso ha sido suspendido. No se ha firmado a un contrato, no hemos firmado a un contrato, no existe contrato suscrito. Lo que sí se ha dictado son órdenes de compra que hemos decidido suspenderla de manera inmediata para que este proceso pueda ser revisado. Las denuncias en redes sociales reportaban que el costo de las mascarillas estaba elevado, por lo que el proceso se encuentra en investigación. Hemos entregado la información de manera oficial el día de hoy a través de oficios, tanto a la Contraloría General del Estado como a la Fiscalía. A esto se ha sumado la Secretaría Anticorrupción. No podemos tolerar que ni un solo centavo impuesto para solventar esta crisis se ha llevado a las manos negras de la corrupción. Por otro lado, tanto el primer como el segundo mandatario se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter. Bien, Paul Granda, por haber detenido la compra fraudulenta en el IES. Ahora a sancionar a los culpables. Gracias a quienes hicieron la denuncia. Por favor, síganos ayudando. Nadie debe sacar provecho de estos momentos difíciles. Seremos implacables con la corrupción. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado, a través de un comunicado, indicó que todos los procesos de contratación que realicen las empresas públicas durante la emergencia sanitaria serán examinadas. Hasta el momento, se ha requerido la lista de los contratos y sus respaldos a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a los Ministerios de Defensa, Gobierno y Salud, al IES, al ECU-911 y a los gobiernos autónomos descentralizados, informó Valeria Navarro. Y el viceministro de Gobernanza y Salud aseguró que el coronavirus puede permanecer en el aire en ambientes hospitalarios donde se atienden a pacientes con COVID-19. Esto es menos probable en espacios comunes. Las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en cuanto a que el coronavirus puede mantenerse en el aire, despertaron dudas. El virus se mantiene en el aire, cosa que no se sabía hasta la semana pasada, un tiempo importante. El médico tropicalista epidemiólogo Marcelo Aguilar indicó que el aire es un conductor de estas partículas. Sin embargo, esto no es alarmante. El aire es un vehículo, pero a partir de una persona infectada. No es que usted va caminando en la calle, un campo abierto y el virus está ahí. No. Las pequeñas gotas expulsadas por tos o estornudo pueden alcanzar una distancia de dos metros. Sin embargo, el contagio solo se da si proviene de una persona que está infectada con COVID-19 y si se encuentra a una distancia próxima del paciente en un lugar cerrado. Las declaraciones del ministro de salud se habrían referido por la exposición a la que se enfrenta el personal de salud. Que solamente ocurren en los ambientes hospitalarios. Entonces hay que hacer esa aclaración de que es en los ambientes hospitalarios donde se hacen procedimientos que producen aerosoles, donde el virus podría suspenderse y por eso la necesidad que el personal sanitario tenga medidas de protección que incluyen los visores faciales. La Organización Mundial de la Salud indica que el contagio de mayor riesgo es el que se da por tocar objetos contaminados y luego topar ojos, nariz o boca. El epidemiólogo Aguilar también especificó sobre la variación del comportamiento epidemiológico del virus. La estructura de la población, las condiciones sanitarias van a determinar cómo circula la morbilidad, es decir, la forma de enfermar de la población y la mortalidad y la letalidad. Entonces un agente infeccioso se comporta de forma distinta dependiendo del escenario socioambiental que se encuentra. Informó Valeria Navarro. Tipo de contarles que diferentes operativos de control se realizan en el país, sean estos locales, comerciales y eventos, personas que se encuentran en el cerco epidemiológico. Veamos. Antes de declararse la emergencia sanitaria en el Ecuador, decenas de compatriotas llegaron desde el extranjero al país. Muchos no presentaban síntomas, sin embargo, se realizaron varios operativos para su control. Aquellas personas que entraron al país, no necesariamente contagiadas, porque hay un examen que se los hace allá, pero ellos tienen que guardar su descanso, sea en sus domicilios. Llevamos ya más de 45 mil controles efectuados allá, pero también aquellas personas que ya han sido detectadas con el virus, más de 8 mil visitas a esos lugares. Desde el 17 de marzo se realizan varios operativos de control. Estos hasta la actualidad se siguen ejecutando. Teniendo más de 70 mil visitas de inspecciones en locales. En primera instancia, el 73 por ciento de estas visitas han sido a farmacias, a restaurantes, a diferentes lugares de concentración. Algunas personas no han acatado a las medidas dictadas por el gobierno. Hemos tenido también 174 clausuras y también la suspensión de 130 eventos públicos o privados. También existen restricciones de movilidad. Las autoridades aclararon sobre la circulación vehicular de taxis y servicios a domicilio. Los taxis que prestan servicio público no pueden circular en horario restringido. Tampoco estado conducto. Se limita su circulación básicamente en ese horario que está permitido por sus últimos dígitos. También las comidas que se sirven a domicilio se encuentran autorizadas a circular hasta las 7 de la noche. Varias instancias del gobierno se encuentran vigilantes ante lo que sucede en el país, informó Valeria Navarro. Seis de la mañana en punto. Acá estamos para disfrutar, compartir un día más, mi querida Ali. Ya se acaba el mes. Estamos en una nueva semana, ya casi empezando un nuevo mes, así que hay que ponerle toda la energía del caso para empezar bien este mes, pero sobre todo tomar las medidas necesarias, pues estamos en tiempos de emergencia sanitaria debido al COVID-19 y lo importante es que usted resguarde su salud y la de su familia. ¿De qué manera ayudamos vecinos y amigos queridos? Tomando precauciones, quedándose en casa, escuchando pues las comunicaciones que emite el gobierno nacional, las instrucciones que dan el ente sanitario y sobre todo las cosas, no escuchando y leyendo tanta basura que ahora ha aparecido el fin de semana, qué barbaridad la cantidad de fake news. Usted tiene entes regulares de comunicación y a esos hay que escucharles. Así es, por favor, y por el bien suyo también para que a más de este temor que tiene la ciudadanía debido a la emergencia que estamos pasando, no tenga más temor con estas informaciones falsas que lo único que hacen es afectarle también psicológicamente porque ya de hecho están en una emergencia afecta. Así que por favor, no tomen cuenta esta información falsa. El fin de semana estuve conversando con algunos médicos e interesante lo que planteaban. Hay un nutriólogo que nos decía, y esto les paso porque son las seis de la mañana, y claro, cuando uno está a las seis, más o menos de época se duerme poco. Hay que hacer un cronograma de comidas, qué es lo que vamos a comer a lo largo de la semana, porque claro, cuando estamos en casa comemos mucho a las horas y eso hace que nuestra estructura vaya cambiando. Así que si usted puede, vea, hoy día haga pues un calendario de qué es lo que va a consumir y cuánto es lo que usted va a gastar a lo largo de la semana. Recuerde que hay restricciones nuevas, pues la movilidad está ya más restringida que nunca. Y precisamente con esa información vamos a arrancar en un momentito. Vamos a ver cómo está el clima en las otras provincias. Guayaquil, ahí está como amanece, 24 grados centígrados, sensación de 26 grados, pues chubascos en la zona, posibilidades de precipitaciones, 72% en Cuenca, pues se amanece con 8 grados, se llegará a 18 y hay lluvias en la zona de esta hora, 42% la posibilidad de que llueve en Manta, 24 grados centígrados, 26 se siente a esta hora, no hay posibilidades de lluvia, el sol es más, estará brillando fuertemente en Ambato, en el centro del país, se amanece con 7 grados centígrados, posibilidades de lluvia, el 72%, de hecho hay lluvias en la zona, en el centro del país. En Machala se amanece con 26 grados, la temperatura está calurosa, 78%, las posibilidades de lluvia a lo largo de este día 30 de marzo, 22 grados en Loja, la sensación es de 16, evidentemente pues habrá algo de lluvias, el 28%, algo de precipitaciones en Turcán, la máxima será 20 grados centígrados, posibilidades de lluvia en un 68%, en Río Amba, 4 grados centígrados, la sensación está en 3 y las posibilidades de lluvia está en un 21%, en Atacames, allá en Esmeraldas, en la provincia no hay posibilidades de lluvia, pues se amanece con 26 grados centígrados, Salinas, en 27 grados, el día también será sin lluvias, la costa de nuestro país presenta cero precipitaciones, no así en la Sierra Lía y el Oriente donde pues las lluvias están presentes. Bueno, ahí está entonces cómo está el clima en diferentes provincias del país para que usted tome las medidas necesarias. Vamos a empezar con la información. Les contamos que a pesar de las medidas de restricción a la movilidad impuestas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el sector de Chillo Gallo y el mercado mayorista al sur de la capital se constató gran afluencia de personas. A comparación del día sábado en el cual el sector de Chillo Gallo lucía como un día normal, este domingo la afluencia de personas disminuyó. Incluso en el ingreso del mercado las cuadras personal del cuerpo de bomberos y agentes de control metropolitano verificaban que los ciudadanos utilicen mascarillas, guantes y desinfectaban el calzado. Sin embargo, lo que no se ha reducido en este sector son las ventas ambulantes. Aseguran que pese al temor de un contagio por esta pandemia, puede más el hambre de quienes los esperan en casa. Por eso salimos al día nosotros a trabajar. Te decía que nos van a dar la ayuda de las víveres hasta ahora. Tenemos niños, niños pequeños y por eso tenemos que salir a trabajar. Aquí la gente tenemos que salir a trabajar diariamente para nuestros hijos y encima no nos dejan trabajar, nos hablan. Dicen estar conscientes de las restricciones, por ello llegan a las 8 de la mañana y se marchan a las 12 del día antes del toque de queda. Nosotros solo pedimos de esas pocas horas, nada más que nos dejen trabajar, aunque sea para la comida del día. En otro punto del sur de la ciudad, en el mercado mayorista, como ha sido habitual en estos días, existió gran cantidad de personas pese a las restricciones, intentando ingresar a este centro de abastos. Incluso, quienes cuya cédula no terminaban en número impar que eran los autorizados. Lo mismo ocurrió con vehículos que no correspondían a la placa 7, 8 y 9. Además de que se identificó a ciudadanos haciendo mal uso del salvoconducto. Están prestándose los salvoconductos de unas personas a otras personas para que puedan trabajar en las camionetas o en los camiones. Y así transcurrió este domingo en el sur de la capital hasta que el reloj marcó las 14 horas. Anunciando el inicio del toque de queda, cualquier tipo de presencia de personas fuera de sus hogares será fuertemente sancionada. Con esta alarma, Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, recorren todos los días la ciudad verificando el cumplimiento de la medida de toque de queda. Desde sus ventanas, balcones, terrazas, de forma emotiva se escucha a los ciudadanos felicitar y aplaudir a la labor que realizan los uniformados. Con cámaras de Hernanguano en Quito informó Adriana Rojas. Este puede contarles que el fin de semana fue aprovechado por algunos ciudadanos para acudir hasta los mercados y supermercados con la intención de abastecerse de víveres. Hay que destacar las estrategias de prevención que se predominó entre todos los ciudadanos. Le contamos. Desde muy temprano la ciudadanía empezó a realizar columnas en los exteriores de mercados y supermercados de la ciudad. Era el instante de adquirir alimentos con la finalidad de abastecerse de productos que les permitan gozar de una nueva semana de aislamiento sin ausencia de los víveres del diario. Sí, para la semana porque no podemos salir para nada. De lunes a viernes, ¿qué hace usted de pronto? Bueno, en estos días he estado en casa. Salgo hoy día, a la semana vengo a salir. Ya llevo un poco de comida para estar con mis hijos, mi familia y ya cuando haga falta vuelvo a salir. Si no, pues nada, me quedo en casa nomás. Para muchos, este domingo fue el día apropiado para lograr este cometido. No importó las extensas columnas, era necesario tomarse el tiempo de esperar por un poco de víveres. Aquí hoy día recién estoy viniendo, no, desde la semana pasada recién estoy viniendo ahorita vuelta porque compro para la semana, ¿no? En medio de todo, es importante destacar que la ciudadanía sí procuró respetar las normas y recomendaciones de salud. Normalmente dijeron dos metros, pero a veces la gente por un poquito para correr más rápido se van acercando un poco más, pero ahí estamos, pues ahí habla Dios quiera, no pase nada. Informó José Morales. Y personas vulnerables de los sectores rurales de Tumbaco recibieron los kits de alimentación que el gobierno nacional, en conjunto con la empresa privada, están entregando a las familias de escasos recursos con el fin de quedarse en casa hasta que pase la emergencia sanitaria que atraviesa el país. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, entregó kits de alimentación con productos de primera necesidad a personas vulnerables de los sectores de Cayetano y Chuspillacu, en Tumbaco, al nororiente de Quito. Esto como parte de la campaña Dar una mano sin dar la mano, que lleva adelante el gobierno nacional junto a organizaciones sociales, gats parroquiales, cantonales y la empresa privada a nivel nacional. Estamos totalmente comprometidos con nuestra gente para que tenga comida, para que no tenga la necesidad de salir de sus casas, para combatir este virus. Los kits contienen raciones alimenticias para cuatro personas y cubren necesidades nutricionales con el objetivo de que las personas puedan alimentarse y subir las defensas de su sistema inmunológico. Contienen arroz, azúcar, chocolate en polvo, lenteja, leche, atún, raciones de macronutrientes, micronutrientes. A decir de la autoridad, más de dos mil kits de alimentación se habrían entregado a las familias de las zonas rurales de Quito. Se han entregado hasta el día de hoy más de doscientas cincuenta mil raciones a nivel nacional. Por su parte, los beneficiados agradecieron la ayuda prestada por las autoridades, ya que ellos vivirían del día a día y no contarían con los recursos necesarios para cumplir con la cuarentena. Yo le agradezco al gobierno nacional por habernos apoyado en estas zonas rurales, que somos los barrios más vulnerables, y de verdad, muchas gracias a nombre de todos los que somos San Juan de Chuspiaco. El objetivo de esta campaña es llegar a las personas más necesitadas para que puedan quedarse en casa mientras dura la emergencia sanitaria debido al coronavirus, informó Patricia Aldaz. Este fue una pausa acá en la primera hora en medio de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador en algunos hogares y registra violencia intrafamiliar. Más de quinientos noventa llamadas de este género ha receptado el gobierno nacional. Además, la Asamblea Nacional ganará al menos el quince por ciento de los salarios de sus trabajadores para los más necesitados y afectados por la crisis sanitaria. Regresamos con esta información y más. Recuerde, el lunes y viernes pueden circular los vehículos que tienen placa terminada en uno, dos y tres, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Gracias profesionales de la salud, la Policía Nacional del Ecuador les saluda. Mientras ustedes trabajan en sus unidades médicas, nosotros las guardamos de intercambio. Y entregaste al destino, y de la juventud, enrumbando tu camino, por tu hermano su salud. Compaciente preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero, sin ninguna condición. No ves razas, ni edades, ni a la gente su color. Cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, dan su vida por cumplir con su misión. Son como ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son como ángeles, blancos ángeles. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Sin duda, nosotros cumplimos nuestra parte de informarles, de trabajar, de que usted esté bien informado. Su parte, quédese en casa. Haga conciencia de que esta emergencia, pues el 90% de sus acciones siempre desembocarán en los resultados que ahora todos estamos deseando, que es combatir y retener este COVID-19. Y en medio de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador, en algunos hogares se registra, lamentablemente, violencia intrafamiliar. Tomen una idea. Desde el 16 de marzo hasta la fecha, más de 590 llamadas de auxilio ha receptado a través del ECU 911. Lamentable. Veamos. 590 llamadas ha recibido el ECU 911 relacionadas con reportes de violencia intrafamiliar. Las agresiones físicas y psicológicas tienden a ser más constantes en los hogares ecuatorianos desde que empezó la cuarentena. Así lo informó la Secretaría de Derechos Humanos. 911 reporta hasta este momento más de 590 llamadas de auxilio por razones de género o basadas en la relación de violencia intrafamiliar. Las llamadas registradas comprenden desde el 16 de marzo hasta la fecha la mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad. Ante esta dura realidad, el COE nacional activó un protocolo de atención en casos de violencia de género. Siempre el paso número uno es pedir auxilio. Si usted es víctima de maltrato, puede comunicarse con el ECU 911 o llamar al 1-800-DELITO. Las líneas telefónicas le proporcionarán ayuda psicológica y de seguridad. Esta llamada de auxilio es una llamada inminente de alto riesgo a los espacios de la Policía Nacional que tienen la motivación y la obligación de aportar y de apoyar a las mujeres en situación de violencia. Las llamadas que reportan estos episodios de violencia las pueden realizar cualquier tipo de persona, sean estos familiares o vecinos. El mayor número de llamadas son a través de los testigos de los hechos. Generalmente, este número de testigos son los hijos de las víctimas. Ellos son los que llaman y llaman a pedir auxilio para generar un espacio de atención inmediata a la madre. Durante la emergencia sanitaria, 16 centros de atención y 5 casas de acogida brindan ayuda a las personas víctimas de maltrato. A su vez, las unidades de flagrancia se encuentran receptando estos tipos de denuncias, informó Valeria Navarro. Y la Asamblea Nacional donará al menos el 15% de los salarios de sus trabajadores para los más necesitados y afectados por la crisis sanitaria. Además, espera la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el próximo pleno. Será un aporte institucional. No solamente los asambleístas lo harán, sino también el personal de la legislatura, que voluntariamente quiera realizar esta donación económica. Lo que se logre recaudar para la compra de raciones y que estas raciones sean entregadas directamente en función de los lugares más afectados por la crisis. Sectores desprotegidos que si no están trabajando en el día a día no pueden comer. La decisión la tomaron los jefes de bloque y los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Parte de nuestra remuneración que lo hacemos con todo cariño mientras la ayuda se ejecuta, la legislatura continúa con su trabajo, como ya se anunció, enfocándose en ver a la crisis sanitaria y enfrentar la situación económica que se avecina. Creo que es hora de la austeridad de todos los ecuatorianos, empezando por supuesto por el ejecutivo. Este es momento de trabajar de la mano, este es un momento de usar el cerebro y de tomar decisiones rápidas. No podemos perder tiempo y eso es lo que nosotros buscamos. Las iniciativas quieren adelantarse a las propuestas del Ejecutivo que deberán llegar a la Asamblea en los próximos días o semanas, pero hasta eso el Pleno requiere la comparecencia del ministro Richard Martínez. La Asamblea lo que va a hacer es precisamente a nombre del país requerir respuestas. ¿Por qué prefirió pagar deuda cuando hoy día se necesita esa plata para los hospitales, para la gente? Dicen que no buscan entorpecer el trabajo de quienes están a la cabeza de la crisis sanitaria, pero sostienen que es necesario el control político. Cuidado, pasa lo mismo que la plata de la ley de solidaridad del terremoto del 16 de abril en Manaví, Esmeralda. Cuidado. Precisamente por esa experiencia que ya tenemos es que estamos tomando todos los recaudos y reparos para fiscalizar. Por lo que tampoco descartan convocar a la exministra Andra Muñoz, informó Carolina Basante. Autorribeas ecuatorianas analizan la posibilidad de que sus reos puedan recobrar su libertad, de esto como medida para contrarrestar un posible contagio en las cárceles del país. Su liberación podría depender del delito cometido. Veamos. La preocupación se generó desde la Oficina de Derechos Humanos de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Comparte criterio. Con él conversamos vía telefónica. Nuestra posición es que hay personas que se deberían revisar sus causas, especialmente todo lo que es contradicciones, todo lo que es boletas de apremio. Si bien es cierto, la boleta de apremio hace posible que el padre que no ha cumplido con sus obligaciones de padre con sus hijos, emitir una exposición para que los jueces puedan ir analizando cada uno de los mismos y puedan dar y emitir algunas boletas condicionales de libertad o cambio de medida o una sustitución de medidas de la privación de la libertad. Por apremio serían 500 personas a nivel nacional, las beneficiarias. Ricardo Camacho, experto en seguridad, suma otro grupo. Hay muchas personas de los 40.000 pruebas de libertad que ya han cumplido el 60% de la pena y que han presentado su carpeta de libertad. Esas carpetas deben estar almacenadas en muchas de las cárceles entonces podría dar prioridad para que esas carpetas salgan. Cambios en el sistema penitenciario que podría tomar mucho tiempo. Las acciones que se pueden dar tienen que darse por interno y medio del Consejo de la Judicatura, la Cámara Nacional, la Corte Nacional de Justicia. Una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para camuflar las cárceles y evitar que el coronavirus ingrese es prohibir las visitas, algo que está dando resultados positivos, pero podría generar estrés en los internos. Pero eso va a generar un clima de mucha tensión y puede generar que la gente trate de rebelarse. No sería un costo mayor de más allá de 40, 50 mil dólares establecer un buen centro de comunicaciones en las cárceles en donde los ciudadanos de libertad pueden conversar con sus familiares y eso bajaría la tensión en las cárceles. Afortunadamente, hasta el momento, el coronavirus no ha llegado a los 53 centros penitenciarios que albergan más de 39 mil 800 internos, informó Héctor Romero. El aislamiento social por el COVID-19 ha provocado una afectación en la salud emocional de las personas de la tercera edad que se encuentran en geriátricos en donde están prohibidas las visitas. Una experta en psicología clínica da algunas recomendaciones para enfrentar esta etapa. Una de las medidas que se han implementado en todo el país tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido la prohibición de visitas en los centros geriátricos donde se encuentran asiladas las personas de la tercera edad. Y es precisamente porque este grupo es el más vulnerable ante un contagio por coronavirus. ¿Pero cómo ha afectado esta restricción de ver a sus familias y amigos? David Beltrán, director del asilo de ancianos Más Vida en Quito, cuenta el cambio que han evidenciado. Hemos visto que algunas personas sí están un poco como de caídas con un tema porque normalmente entre sábado y domingo acostumbran a salir mucho. Y ya vamos dos semanas que no los han visitado y mucho menos han salido. Un cambio que según explica Daniela Vicuña, psicóloga clínica, puede repercutir no solo en su salud emocional, sino también física y explica por qué. Pueden sentirse solos, pueden sentir hasta cierto punto al no tener la comprensión de cuál es la situación general que se está viviendo, pueden llegar a sentirse incluso abandonados por sus familiares. Vicuña recomienda que una de las formas de sobrellevar esta etapa es que las personas que cuidan a los adultos mayores desarrollen más empatía hacia ellos. Desarrollen una relación a lo mejor un poco más cercana, más afectuosa con ellos para suplir este vacío emocional que ellos tienen al no poder ver directamente a sus familiares. Mantenerlos con la mente ocupada con actividades lúdicas es otra opción. Que tengan actividades al aire libre, que socialicen mucho más entre ellos para no perder esta parte del contacto humano que es tan importante. Detalla que la más importante es el uso de la tecnología a través de videollamadas. Para que ellos incluso puedan ver a sus familiares a través de la computadora, a través de una tablet, que ellos mantengan este contacto y sientan que sus familiares, sus personas cercanas están preocupados por él. Y es esta última recomendación la que ha tenido excelentes resultados en el geriátrico Más Vida, señala Beltrán. Nos funciona muchísimo ese tema de videollamadas, el tema de llamadas por teléfono a las 24 horas con nuestras líneas. Nosotros trabajamos con nuestros abuelitos para que sepan la realidad de afuera y también sepan que el por qué no tenemos contacto con los familiares. Y gracias a Dios lo estamos manejando. En Guido informó Adriana Rojas. Es momento de realizar una pausa comercial. Al retornar les contamos que se está estudiando cuál sería la estrategia de la Cámara de Industrias y Producción para superar la baja en la producción por la emergencia sanitaria aplicada aquí en nuestro país. Y también el CIDI busca alternativas para ayudar a la industria a superar pérdidas por el COVID-19. Ya venimos, no se vayan. Recuerde, el lunes y viernes pueden circular los vehículos que tienen placa terminada en 1, 2 y 3. Únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Implementar la austeridad, encontrar fuentes que ayuden a refinanciar las obligaciones y trabajar en una agenda que sea incluyente y sostenible para que los pequeños y medianos productores puedan superar la baja en la producción por la emergencia sanitaria aplicada en el Ecuador es una de las estrategias de la Cámara de Industrias y Producción. El COVID-19 ha puesto en jaque a las micros, medianas y grandes empresas ya que muchas han parado su producción por la emergencia sanitaria que rige en el país. El 80% de los negocios en el país está paralizado y eso genera una afectación muy grande. Como bien menciona usted, los que más sufren son los más pequeños. Conscientes de la situación, los industriales estarían coordinando con autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales la búsqueda de soluciones que protejan al aparato productivo de Ecuador. Y que puedan existir unos diferimientos en los pagos de las obligaciones que tienen las empresas, por ejemplo, frente al SRI, frente al Instituto Cuaternado de Seguridad Social. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, menciona que una de las medidas que se debe tomar es la austeridad. Tenemos que entrar en una eficiencia de recursos con el objetivo de ser sostenible la empresa. Según mencionó el funcionario, también existirían algunos ejes para continuar con los planes de producción-exportación y velar por la seguridad de los trabajadores de las empresas autorizadas para operar. Ahí tenemos que pensar en unas estrategias de venta, unas estrategias de posicionamiento, unas estrategias de agregar valor a la producción que nosotros hacemos. Para reducir los efectos de la falta de liquidez, menciona que se deberían encontrar fuentes que ayuden a refinanciar las obligaciones y trabajar en una agenda incluyente y sostenible. Corporación Financiera Nacional, lo va en Ecuador, y también a través de la banca privada, que ya desde la semana anterior ha hecho algunos anuncios importantes respecto al tema de refinanciamiento y, por ejemplo, el aplazamiento en unos casos por 60 días en lo que tiene que ver con cobros. Informó Patricia Aldaz. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador solicita al gobierno tomar medidas para contrarrestar las pérdidas que está teniendo este sector. Esto debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. Preocupados se encuentran los miembros de la Cámara de Distribuidores de los Derivados de Petróleo Ecuador debido a la baja en la venta de los combustibles. Del 1 al 16 las ventas eran normales. A partir del 17 de marzo empieza ya a regir este estado de emergencia. Es cuando las ventas se redujeron en un 90%. Osvaldo Erazo, presidente ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de los Derivados de Petróleo Ecuador, menciona que esta afectación se debería a que las estaciones de servicio a nivel nacional estarían trabajando con normalidad, ya que es un servicio público, por ende no pueden suspender sus actividades, siendo los principales consumidores al momento el personal de emergencia, seguridad, alimentación, entre otros. Pero las ventas que se han reducido en un 90% no cubren los costos fijos, porque a la final las estaciones de servicio siguen operando, a pesar de que el volumen no justifica los gastos que tienen. A decir del representante, el combustible que está en los tanques produciría un lucro cesante, es decir, que tienen un capital activo que no rinde beneficio, siendo este uno de los defectos que tiene este sector. Pese a este crítico momento que estarían atravesando, aseguran que las estaciones de servicio continuarán operando con normalidad. Lo que sí es necesario es que el gobierno otorgue créditos blandos, porque es necesario que las estaciones de servicio otra vez puedan financiarse, puedan tener otra vez liquidez. El objetivo de solicitar esas medidas es que las estaciones de servicio no quiebren, informó Patricia Aldaz. 8 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano, Guarúa, en algunas partes. Sofía Intimilla está en el Cantón Mejía, allá en Machache, en las calles Berni y César Calvache, en donde la empresa de aseo realiza la recolección de la basura, los horarios determinados, tomando medidas de seguridad, esto para evitar el contagio del coronavirus. Así que nos cuenten detalles, Sofía, ¿qué están haciendo ahí la gente de Maseo? Adelante. Alberto, amigos, que tengan un buen día. Importante la información el día de hoy, puesto que son 15 camiones de recolección de basura, los cuales no es la primera vez que ya han sido esterilizados y desinfectados, con el objetivo también de evitar cualquier tipo de propagación del coronavirus en este cantón, el Cantón Mejía. Pero vamos a hablar con uno de los representantes del cantón, el director de servicios públicos, para que nos comente. Muy buenos días. Este proceso se realiza cuántas veces en la semana o al día y obviamente aquí recolectan todos los desechos y luego qué proceso tiene. A ver, muy buenos días con todos los televidentes. Nosotros efectuamos como dirección de servicios públicos todo el proceso de recolección de residuos sólidos. Obviamente la desinfección en esta época de emergencia sanitaria que nos encontramos, la efectuamos una o dos veces al día, dependiendo de la llegada de los vehículos, obviamente para que todos los vehículos salgan a sus rutas normalmente desinfectados, el personal con los equipos de protección correspondientes y realizar la recolección de residuos de la manera más regular posible y con el personal más protegido de la misma forma. ¿Cuántas toneladas o cuánto desecho se recolecta cada día aquí en el Cantón? En el Cantón Mejía recolectamos alrededor de 70 toneladas día que después los traslada al centro de disposición final que lo tenemos acá en Romerillos. ¿En estos días de aislamiento domiciliario ha incrementado el número de recolecciones del porcentaje? Efectivamente, más o menos en un 10-15% hemos aumentado el porcentaje de recolección de residuos. Obviamente tiene que ver con la medida que se ha adoptado de que la gente se mantenga en sus hogares, se mantenga en casa y obviamente hay una mayor generación de residuos. ¿Le podemos recordar a la ciudadanía para todos los que nos están viendo cuáles son las rutas y los horarios para que ellos sepan y saquen las fundas bien selladas y pueda optimizarse esta recolección? Bueno, nosotros tenemos las rutas, la primera ruta que sale 5 de la mañana en el sector del centro de Machachi, la ruta de hacinamientos que denominamos, tenemos las rutas de las parroquias a partir de las 7 de la mañana, las cuales han sido debidamente socializadas con la ciudadanía y se mantienen normalmente en este tiempo de emergencia por cuanto sabemos que la generación de desechos no para y nosotros tenemos que prestar el servicio de la mejor manera. Para reiterar entonces, la persona que estamos viendo que está realizando en este momento el proceso de desinfección, ese es el traje que también usan las personas que recolectan la basura y manejan estos vehículos. Efectivamente, tratamos de dotar de los mejores EPPs a las personas, obviamente en esta época de emergencia conseguirlos ha sido un poco complicado porque todo mundo ha solicitado el abastecimiento, sin embargo, nosotros tratamos de dotar al personal de recolección del Cantomejía de los correspondientes EPPs para que puedan protegerse a la vez que cumplen el servicio que nosotros brindamos de recolección. Muchas gracias, importante información, entonces ustedes ya ven como todos este tipo de procesos preventivos incrementan esta seguridad para la población, para que ellos hagan su parte y se queden en sus casas mientras las autoridades también realizan este tipo de procesos y así todos vamos a estar seguros de evitar esta propagación lamentable del COVID-19 en el país. Son 15 camiones que ustedes ven el proceso tarda entre una o dos horas y luego si ya salen a hacer sus rutas determinadas. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con más. Muy bien, seguridad y tranquilidad para la población de Machachi del Cantón Mejía, pegadito al Cantón Quito, igual Machachi ya, una ciudad satélite del Distrito Metropolitano, medidas de seguridad que todos los GAT, todos los municipios toman en favor de ustedes, precautelando su seguridad. Recuerde, su parte es no salir, quedarse en casa. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Al volver les contamos que el presidente Nicolás Maduro calificó a Donald Trump de cowboy racista tras las acusaciones de narcoterrorismo y corrupción. ...que engujan ciudadanos, agradecen al personal médico por sus cuidados en la pandemia y la Rusia o Rusia para un medicamento para curar el COVID-19. Eso y más. Al retornar en la primera hora son las seis de la mañana con cuarenta y dos. Una pausa. Durante la emergencia sanitaria, a partir del sábado 21 de marzo, el toque de queda a escala nacional será de 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente. En el caso de la provincia del Guaya, se mantiene el horario de 16 horas a 5 horas. Y los vehículos también deben ser desinfectados para evitar la propagación del COVID-19. además se recomienda un mantenimiento básico para evitar que los vehículos sufran algún desperfeccionamiento durante el tiempo que permanezcan estacionados. Ponga atención a las siguientes recomendaciones. La declaratoria de emergencia que rige en el país ha llevado a que la gente se quede en casa para evitar la propagación del virus y los vehículos que son parte del uso diario de las personas también tienen que ser desinfectados. Tener alcohol con un spray entonces ir desinfectando salimos del vehículo al momento de ingresar desinfectamos lo que guantes lo que topamos. Ponga atención a las siguientes recomendaciones para que las ponga en práctica. Primero revise la batería según el experto no se recomienda desconectarla. Pasando 3 o 4 días de encenderle el vehículo unos 10 minutos para mantener la batería con una vida útil buena. Si el tanque de combustible no tiene la gasolina necesaria este podría deteriorarse. Se recomienda un poquito de la mitad un poquito más arriba. La revisión de aceite y otros líquidos es también importante por eso antes de encender y movilizar el vehículo revise todos los fluidos del vehículo que estén en su punto. Revise el aceite de motor el refrigerante directamente desde el radiador líquidos de frenos el agua de las plumas del aceite hidráulico de la dirección todos esos elementos para no tener mayor inconveniente. Las llantas es un punto importante ya que pueden sufrir algún desgaste por el clima o deformaciones. Tiende a un neumático a desinflarse alguna situación y si vamos a utilizar el vehículo tenemos que obviamente tener mucho cuidado con esto. El experto recomienda además que lo ideal es que el vehículo permanezca en la sombra para cuidar la pintura y la carrocería. Y si obviamente no tenemos un galpón que pase cubierto el vehículo se recomienda con un paño de microfibra limpiarle ya que estamos en recesión y no tenemos que utilizar agua en estos momentos. Ponga en práctica cada uno de estos consejos y mantenga su auto en buen estado. Informó Patricia Aldaz. Juntos vamos a vencer esta pandemia por tu seguridad la de los tuyos y de todos no juegues con tu vida no desafíes tu salud así que más vale ahora un pare que después lamentar quédate en casa por ti y por los tuyos.